bienvenidos a la noticia viral de este día miércoles 15 de enero del año 2020 un día como hoy en el 2001 nació el programa de televisión hable como habla fundado por el licenciado en periodismo eduardo maldonado empezó como un programa de noticias en canal 11 que posteriormente también formó parte de maya tv y de radio globo ante el crecimiento desproporcionado de los seguidores del programa que en pocos años se convirtió en el más popular en el territorio nacional hizo que el licenciado maldonado solicitar una frecuencia para televisión nacional objetivo que logró años después lanzando su canal vía satélite hable como habla televisión digital eran 12 empleados en la planilla en aquel momento de lo que hoy es el canal más grande de honduras en aquel entonces todas las compañías de cable del país bajaron la señal a exigencia de los miles de seguidores hable como habla noticias dirigido por eduardo maldonado con la colaboración incondicional del abogado pablo gerardo matamoros nació un día como hoy 15 de enero y desde ese momento se comenzó a escribir el cambio de la televisión en honduras el gigante de las tres letras nació el 15 de enero de 2001 h ch televisión digital los dejo con la noticia viral de este día un día como hoy nació h ch noticias en el año 2001